Ana Obregón es la protagonista indiscutible de las revistas de corazón de esta semana. También acaparan las revistas Rocío Carrasco, Paz Padilla, Rosario Moedano, Isabel Pantoja y la ex-mujer de Ginés de Supervivientes. Ana Obregón ha sido madre a los 68 años tras recurrir a la gestación subrogada en Miami, Estados Unidos, donde se encuentra ahora con su hija Ana, pasando unos días hasta solucionar todos los trámites y documentación necesarios para regresar juntas a España. En las imágenes que publica Ola se la puede ver muy feliz y como nota curiosa es la imagen en la que se la ve saliendo en silla de ruedas del hospital, algo que forma parte del protocolo del centro hospitalario. En Ola también podemos ver las fotos de la boda de Teresa Bacastolfi y se hace eco de la aparición de Isabel Pantoja en el Baile de la Rosa que se celebra en Mónaco. La revista semana la acapara Paz Padilla que se refugia en su novio Fran Medina después de que Mediaset le haya cancelado su programa Déjate Querer. También vemos las fotos de la boda de Laura Pausini con el músico Paolo Carta, con el que lleva 18 años de relación, y a Agatha Río de la Prada hablando de su novio, el abogado manchego José Manuel Díaz Patón Porras, con el que sale desde hace un año. En la revista Lecturas vemos que Rocío Carrasco le ha ganado la guerra a su hermana Gloria Camila, la joven quería invalidar un diario secreto de Rocío Jurado que presentó Rocidito y la justicia le ha dado la espalda. También se hace eco de las críticas que ha vertido la modelo Lucía Rivera, hija de Cayetano Rivera, contra su exmujer Eva González. Me habría gustado recibir una migaja de cariño, es lo que ha dicho la joven. Además vemos una entrevista con Isabel, la que fue la mujer del rey de los bocadillos, Ginés, y su hija Miriam. Estas han desvelado que existen tres mujeres en la vida del concursante de supervivientes, Luisa, desde hace 10 años, y Yaiza, la novia actual. En la portada de 10 minutos vemos una entrevista de Rosario Moedano que arremete contra su prima Rocío Carrasco. La cantante dice que esta no le va a pedir perdón y que la verdad de Rocidito no es la suya. Además publica las fotos de Belén Rodríguez, muy feliz con su nuevo novio Álvaro y el nuevo negocio de José Antonio Avilés, que ha abierto una heladería en Córdoba. ¡Hola! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.